No sé a dónde mirar. Me siento avergonzada porque estoy mostrando todo. Todo mi ser, todo está frente a este chico que ni siquiera conozco. ¿Qué hacemos ahora? Abrázame. Hola. ¿Y ahora? No sé ni qué preguntarte. Lo sé, sí, es como incómodo, no sé qué está pasando. Es como, sí, estás desnuda y yo desnudo. Ni siquiera te he invitado un trago, ¿verdad? Definitivamente vi a Weewee mirándome. Ella veía mis genitales. Eso hizo que todo fuera un poco raro. Ni siquiera me concentré en el pene. Solo vi sus testículos y fue como, ¿a dónde volteo ahora? No lo sé. Ni siquiera viste mis boobies, nada. Sí, fui educado para no ver directamente. Crecí siendo respetuoso, no puedo solo... Eso es tierno, no lo voy a olvidar. ¿Qué dice, Brooklyn? Sí, de ahí soy. ¿Eres de Brooklyn? Sí, viví en Nueva York toda mi vida, pero ahora vivo en Nashville, desde hace siete años. Qué bien, he ido a muchos lugares, pero nunca a Nashville. Sí, no te ves como un hombre típico de Nashville, ¿entiendes? Sí, me veo como un italiano, pero no soy italiano. No, bueno, sí te ves un poco como italiano, pero está bien. Sentí como si ya nos conociéramos. Podría ser porque ambos somos de Nueva York, así que nos entendimos bien. Bien, ¿estás listo para nuestra cita? Sí, ¿y tú? Sí. Vamos. Sí, vamos. ¿Estás viendo mi trasero? Ahora sí. Bueno, ¿quién pasará primero? Las damas primero, siempre. Creo que debería ser tú. No, las damas primero. No, me siento aterrada. Cuando vi la esfera, lo primero que pensé fue, ¿y si tengo flatulencias o algo así? Me tendré que aguantar, eso haré. Pero se ve divertido. Adelante, date prisa y entra. ¡No quepo! ¡Estoy naciendo de nuevo! ¡Ay, por Dios! No puedo inflarlo contigo adentro. Esto se ve muy extraño. Presiona ese botón. ¡Cuidado con tu rostro! Esto es definitivamente diferente. Yo nunca había hecho algo así en mi vida. ¡Ay, por Dios! Lo incómodo de estar en esa esfera es que estás desnudo. Solo das vueltas y no puedes levantarte. No dejas de caerte. Pero fue algo divertido. ¡Tu turno! ¡Hazlo! ¡Cierra la boca! ¿Estás bien? ¡Ya basta! ¡Te mataré cuando salga de aquí! ¡Te mataré! ¿Qué buscas en una mujer? ¿Qué es lo que te atrae de una mujer? Primero la personalidad. Sí. Sí. Lo sé desde que la veo. Se siente, ¿verdad? Lo sabes. Y hace clic contigo, sí. ¿Qué hay sobre ti? Quiero un hombre que sea gentil y nada egoísta. Sí, yo también. Ya sabes. Quiero una mujer a la que pueda cuidar. ¿A mi familia le importe? ¿Quieres tener hijos? Sí, quiero tener hijos después, pero no me estreso mucho por eso. Sí. Si conozco a alguien, no tenemos que casarnos. Podemos tener una relación y ver qué pasa, ¿me entiendes? No quiero presionar a nadie así. No quiero que me consideren desesperada, pero tengo un reloj biológico que avanza y siento que es importante para mí conocer a alguien que quiera tener hijos. Me gustaría tener más de un hijo. Me sentiría muy triste si no pudiera. Agradezco tener a mi sobrina y a mi hermana, pero quiero mi propia familia. Me sentiría muy triste si no pudiera.